Mami Te quiero tener, te quiero tener Contigo quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar, baby Vamos a ver en que están, por aquí, aquí me encontré Nena ¿Cómo te fue ayer? Bien Con esa tristeza, si bien Aquí está ahí atrás ¿Cómo te fue? En tu día de clase La para de secuela La para, la para, la para Ah, pues tú eres chimbala de secuela La chimbala de ahí Esta niña Le voy a dar una clasecita de entrenamiento Para que respete los tallos y el oro Vamos a ver Si la Insu Le mete género Vamos a poner roca, vengo roca ahora Aquí llevamos el producto Hoy voy a entrenar con mi novia Mi esposa Ah, ¿cómo fue? Mi esposa Ah, yo creo que ella era novia Novia Saben que cuando digan que no Al final Tienen que terminar de nuevo Está obligado de terminar de nuevo Novia Como un carácter de la gente Como un carácter de la gente La nena La nena La nena está ahí para la escuela Está a su training Estamos en Puerto China Porque estamos como muy gorditas Pero no dibujos Mi esposa Estaba en Puerto Jens Para darles de mujer No, 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 no Es cuál es la vaina Tú no vas a comer esta baila Dime es cuál es la vaina No vas a comer esta baila, no Entonces Es cuál es la vaina Tú no vas a comer esta baila Dime es cuál es la vaina No vas a comer esta baila, no Ya está bueno de vacaciones Para la clase Se acaban las vacaciones El primer día de clase siempre su papá la lleva a la escuela Y después Transportation Así que disfruten su día con su papi ¿A qué gusto pasaron cada vez? Niñas muy inteligentes Gracias a Dios Veníte a comer mami hoy ¿Qué fue lo que nos preparó Jeff? Tenemos arepa venezolana con cordonillo Sazonado como con frasmeriajo y aceite de oliva Tenemos pescado en salsa de coco con base de maduro Y tenemos el pollo That's my signature chicken Es como el pollo que me identifica Pollo rastizado Y el arroz amarillo Y el arroz amarillo A buen tiempo Aquí estoy con el chef A desabollarme Yo solito Porque siempre llego a matarla ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un salmón A la plancha Con un guacamole por encima Un arroz amarillo Y unos fríticos maduros Hoy nos quedamos local Con un chín De México Con un chín de cada cosa siempre Claro Flow latino Vamos a desabollarme Ya que la mujer se me fue en adelante Se desabollarme Rulay Chanchararanchan Chanchar Rombo para bonar A coger el mambo Y a la derecha Y a la derecha Y ahí en alborazo Ahí 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 Pájame que tu cama Te vacía Y que amanezca siempre En la mía Te estoy muy loquilla Nosotras Haciendo perrería Yo le apagaba El fuego Que tú ya no lelendia Mami, yo no te conozco Tampoco quiero conocerte No me interesa tu vida Tú no eres mi amiga Ni vas a volverte Así que Agarra tu macho Y el que pega a los machos Yo no te lo pepin ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.